Mientras el conflicto en Ucrania sigue escalando, ya bien entrado en su séptimo mes, hacia la primera semana de octubre de 2022, los combates a lo largo de toda la línea del frente se luchan de forma encarnizada, mientras los ucranianos presionan en prácticamente toda la línea de contacto. Y la denominada como ofensiva final o la ofensiva definitiva de Ucrania ocurre justamente en el momento en el que las autoridades rusas ratifican la anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson, ahora tratando de recuperar todos estos territorios por todos los medios posibles. Y es que recién el día 4 de octubre de 2022, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto, desconociendo la independencia de estos territorios y ordenando al ejército ucraniano recuperarlos a cualquier costo. Mientras que los comandantes de la OTAN al mando de los ucranianos han priorizado la ganancia de terreno a expensas de la pérdida de material y hombres, apegándose a su doctrina de luchar hasta el último ucraniano. Sin embargo, para las tropas rusas y los comandantes en el terreno, la prioridad no es aferrarse al terreno, sino mantener a sus fuerzas de combate relativamente intactas y causar el mayor número de bajas al enemigo. Y es que los rusos, al menos por el momento, parecen estar apegándose a la estrategia de defensa en profundidad o de defensa elástica desarrollada por Manstein, que consistía en colocar varias líneas defensivas una detrás de otra y agotar al enemigo, obligándole a atravesarlas hasta que su ataque pierda fuerza y la capacidad de continuar. Por supuesto, para Ucrania la ganancia de cualquier territorio, así sea pequeño y le cueste cientos o miles de vidas, es un logro extraordinario. Y ciertamente, es un gran logro para la propaganda que le permitirá obtener más ayuda extranjera. Pero el principal problema de esto, es que los lugares de donde puede venir esta ayuda, se están agotando rápidamente. Mientras que Ucrania no produce ni una sola bala, mientras que Rusia fabrica todas sus armas y equipos, y por tanto, tiene el potencial de continuar por este conflicto por años. Y es que mientras algunos ven la pérdida de territorio rusos, los rusos tienden a ver esta situación de manera más pragmática. Y es que mientras ellos soportan y desaceleran la ofensiva ucraniana, en casa se prepara una fuerza de 300.000 hombres. Y desde casa, llegan tanques, artillería y equipos todos los días, mientras se acumulan fuerzas en la retaguardia, y todo está servido para un gran contraataque. Y es que mientras las fuerzas se acumulan en la retaguardia, las fuerzas de misiles y bombardeos estratégicos, solo esperan la autorización para atacar frente a una inminente declaración de guerra contra Ucrania. Y simplemente hacen que todo el ataque ucraniano, la ofensiva definitiva ucraniana, aunque bastante mediática y ciertamente notable en el campo de batalla, sea un esfuerzo prácticamente vano, pues Ucrania se arriesga a perder la totalidad de su ejército en un contraataque ruso. Mientras que le convendría más mantener a su ejército, en espera de una ofensiva rusa en invierno, la cual sabemos que va a ocurrir, pase lo que pase. Traducido a palabras más simples, ya estamos viendo en el campo de batalla, todo lo que puede ofrecer Ucrania, pero Rusia aún no usa toda su fuerza. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.